Amigos de Foco Público, y hay tremendo lío en la fuerza del pueblo, en el partido del 30%, partido opositor mayoritario en la República Dominicana. Y hay tremendo lío porque hay un sector que entiende que Leonor Fernández no debe ser el candidato presidencial para el año 2028. Pero antes de ir al grano con eso, señores, nosotros tenemos que estar alerta ya. Nosotros tenemos que estar muy pendiente a lo que está pasando en la República Dominicana con estos políticos. Aquí se está instaurando una dinastía del poder. Se está camuflajeando el cambio de sistema político. A través, en la región, a través de las décadas, todos los países que nos rodean han ido probando diferentes sistemas políticos. Han exigido un cambio estructural, integral, de las políticas y de los ideales de los partidos políticos. Han destruido los partidos tradicionales para probar otras cosas. Han cambiado algunos de partidos de una clara ideología de derecha a una clara ideología de izquierda, y cuando ven que no funciona, pues vuelven y cambian. Aquí en la República Dominicana, ese sistema se ha mantenido. Y se ha mantenido gracias a... La última vez, gracias a un camuflaje de, recuerden, el PRD, cómo se transformó en el PRM, y nos vendieron de que eso era lo nuevo, de que eso era lo que nos tocaba a nosotros. De que ese era el cambio, ¿no? En todo sentido. Y vemos hoy en día que esto fue todo un engaño. Vemos hoy en día cómo gobiernan exactamente igual. Que lo demás. Entonces, obviamente, la población sigue con esa exigencia. La población se dio cuenta del engaño total, que fue el PRM. Ese engaño donde nos pusieron esas figuras nuevas, ¿no? En Parisa, le dieron la presidencia del partido a Parisa. Un joven. Carolina Mejía, secretaria general. El propio Luis Abinader. Joven. Y todo fue un engaño. La estrategia ahora, señores, es... Y el cambio que nos quieren vender ahora... Es estas figuras jóvenes... Como... Ahí lo tienen. Juan Ariel Jiménez. Promocionado por el PLD. Y en el... La Fuerza del Pueblo. Omar Fernández. Están tratando de... Bueno, y en el PRM nos quieren vender la figura de Carolina Mejía. Como una joven. Y nos están condicionando desde ahora en que esos son jóvenes que tienen las nuevas políticas y políticas diferentes, adaptadas a nuestros tiempos. Sencillamente para sus padres seguir en el poder. Es una dinastía. Es decir, los hijos de los que no han gobernado. Recuerden que ya lo vimos con Farideh Raful en el PRM, en esa transformación del PRM. Y yo les voy a decir a ustedes, estos hijos son exactamente lo mismo que sus padres. Porque es que sus padres los criaron para eso. Echaron los dientes en esta vieja política. No se dejen engañar. Y solamente recuerden las acciones de Farideh. Nadie tenía un discurso tan diferenciador, tan aguerrido, tan de nuevos tiempos que Farideh Raful. Y al final, ¿qué pasó cuando llegó al poder? Fue la más conservadora de todos. Farideh Raful. Y es que es evidente. O sea, ¿cómo? Es que echó los dientes en esa política. Es que a Farideh Raful la vemos con 12 años en un anuncio haciendo campaña. Creo que a Binader Padre. Es muy difícil, señores. Yo creeré en un discurso de un joven de estos que no tenga ningún antecedente con estos dinosaurios. Y parece que estamos rodeados. Vemos en el PRM, opción de poder, Carolina Mejía, hija de Hipólito Mejía. Opción de poder en la fuerza del pueblo, Omar Fernández, hijo de Leónar Fernández. Hay quien piensa que en el Partido de la Regulación Dominicana, una de las opciones de poder, a no muy lejos, Ariel Jiménez, hijo de Felucho Jiménez. Y otros que son hijos de dirigentes también, que están aspirando a senadores, que son senadores, que son diputados y que tienen aspiraciones. Señores, nosotros tenemos que salir de eso. Nosotros no podemos caer en esa trampa de que ese es el cambio de mentalidad en nuestra política, porque es mentira. Fíjense el problema que hay ahora mismo en la fuerza del pueblo. La fuerza del pueblo que ve como esta proyección que se le ha trabajado a Omar Fernández y que ha resultado, ha resultado porque mucha gente votó por Omar Fernández. Mucha gente se ha dejado engañar por Omar Fernández en el sentido de que este muchacho es diferente al padre. No sé, por Dios, no sé cómo pueden decir eso, pero lo dicen. Este muchacho es diferente al padre. Muchos jóvenes de la fuerza del pueblo que están identificados con Omar Fernández ven en Omar Fernández la única posibilidad de poder actuar y ser protagonista a corto plazo en las decisiones y en los cambios que ese partido puede hacer y en la opción de poder. Es decir, la oportunidad más corta para llegar al poder a través de Omar Fernández. Pero ese partido está construido por dinosaurios. Dinosaurios que tienen como candidato presidencial a Leonor Fernández y que es el candidato ya presidencial para el 28. Los jóvenes que están rodeando a Omar Fernández y que le están calentando. Claro, lo que pasa es que en ese partido no es que está lleno de jóvenes. Hay unos cuantos jóvenes. Y hay una figura, que esta sí es un dinosaurio, pero tengo que reservarlo en nombre, en este momento, ya lo diremos en su momento, que está capitalizando ese deseo de esos jóvenes que están rodeando a Omar y que le están calentando la oreja, diciéndole que tú debes ser el candidato para el 28. Ese personaje capitalizando todo eso para ver si puede lograr que Omar Fernández sea el candidato para el 28. Porque, aparentemente, los acuerdos que se han... O la promesa que le han dado a ese pequeño sector joven en la fuerza del pueblo es decirle, Omar, Leonor Fernández va a ser el candidato para el 28. Pero en el 32 le va a entregar la candidatura a Omar Fernández. Así, Omar Fernández tendrá, en los que están la propuesta, ¿no? Tendrá la experiencia de diputado, la experiencia de senador, la experiencia de un gobierno de... de un gobierno de Leonor Fernández, su padre, la experiencia nuevamente de ser senador dos veces por la República Dominicana, porque evidentemente no lo va a poder poner en un puerto público. O sea, era un hipotismo atroz. Y ya con esa experiencia política, y esa juventud y ese discurso de renovación, pues, ¿quién mejor candidato que él? Y que Leonor Fernández le va a pasar la torcha a su hijo para el 32. Pero todos sabemos... Esa es la promesa, ¿no? A ese sector que está rodeando a Omar Fernández. Pero todos sabemos que si Leonor Fernández gana en el año 28, se va a reelegir para el 32. Y ese es el miedo de ese sector que está rodeando a Omar Fernández. No quiere eso, no quiere arriesgarse. Y lo están empujando a que presione a su propio padre para que él sea el candidato para el 28. Cosa que va a ser imposible, ¿ah? Cosa que va a ser imposible. Porque todo lo que ha hecho Leonor Fernández, todo, es para volver a ser presidente. Y Leonor Fernández va a morir en el intento. Está obsesionado porque ya fue presidente de la República y quedó obsesionado con eso, como está obsesionado Danilo Medina. Yo siempre he dicho aquí que el único y no es que y no es que no quedó obsesionado porque lo está. Pero pudo tener la inteligencia de de acomodarse desde otras perspectivas y de tener el poder desde otras perspectivas que es Hipólito Mejía. Es decir, Hipólito Mejía entendió aunque no se pudo librar de esa obsesión que da ese hechizo, esa maldición que da sentarse en esa silla, no se pudo no pudo lograr quitarse eso de la cabeza pero por lo menos pudo acomodarse en el sentido de que bueno, no tengo yo que estar sentado en la silla. Puedo estar al lado, puedo estar detrás. Con eso Hipólito Mejía se conformó. Y en este sentido Hipólito Mejía, bueno, que ha estado en el poder desde que salió de la presidencia y está en el poder actualmente y tiene a su hija y él apuesta a muerte a su hija para que sea presidente. Es decir, pero desde otra, ¿no? Desde otro ángulo. Un ángulo que para mí es mucho más inteligente que el que calcome a Danilo Medina y a Leonel Fernández. Entonces, tenemos este caso, señores. Omar Fernández rodeado ya de sus lambones que le están calentando la oreja pero que va a ser bastante difícil. Estos dinosaurios no es verdad que van a permitir que Omar Fernández pues sea el candidato para el 28. Ese no es el plan. No es el plan con lo que se construyó ese partido. Radamés Jiménez que es el hombre fuerte de ese partido ya ha tenido y hemos tenido esa información ya ha tenido algunos encontronazos con esa otra figura que está capitalizando ese deseo de ese pequeño sector joven que está, repito, calentando la oreja a Omar Fernández para ese propósito. Vamos a estar atentos a esto. Recuerden, señores, estamos hablando de lamentablemente es el partido de oposición con más chance que hay para el 28. Vamos a estar atentos a lo que pasa con este aspecto. Creo que ya esto es una información que ya está rodando. creo que ya se ha comentado esto en otros programas. Pero esto está pasando, señores. Esto está pasando. Este enfrentamiento de el sector joven de la fuerza del pueblo que ha dicho que no cree que el 32 y ellos no están por esperar tanto tiempo. Esto es Focos Públicos. Yo soy José Maracayo. Suscríbete, comenta y comparte.